Sí, buenas tardes, gracias por la oportunidad. Creo que en lo personal bastante contento de volver ya a los entrenamientos, una nueva ilusión que se viene en este torneo. Y bueno, la experiencia también de volver como institución a un torneo internacional, que las expectativas son muy altas y bueno, creo que contento de ya estar en entrenamientos y trazar los objetivos que tenemos para este nuevo torneo. Esperamos en Dios de que los podamos cumplir. Esperamos en su carrera profesional, Kevin, tres equipos ya, levantando la Copa de Campeón Nacional. Sí, sin duda, creo que al final uno como jugador o como deportista, el fin de su carrera es eso, poder conseguir los títulos, se me ha dado la oportunidad de conseguir ya mi tercer título a nivel nacional y creo que importante. Y bueno, esperamos de que podamos seguir de esa manera. Bueno, como les repito, las expectativas en este nuevo torneo son muy altas, no solo en lo nacional, sino en lo internacional. Y bueno, esperamos dar siempre el 100%. Creo que el grupo está fuerte, está ilusionado en poder seguir luchando y bueno, los compañeros que han llegado se han adaptado de una buena manera y seguramente lo que aún faltan, bueno, esperando de que sea pronto y poder arroparlos como grupo que hemos demostrado y poder empezar a trabajar todos juntos por el objetivo. Y que no es fácil, Kevin, hablando de los títulos que se tienen ya en, pues ahí en las vitrinas de su persona, la familia, me imagino muy contentos porque son equipos departamentales, no es tan fácil que se tenga esto, son muy pocos los jugadores que tienen esa posibilidad. Sushi, Malacateco y Abrachela. Sí, sin duda. Al final, pues son importantes porque se viven de una manera muy distinta que no es habitual, ¿verdad? Pero últimamente también en los torneos cortos se ha visto ya equipos departamentales poder conseguir eso y se me ha dado la oportunidad de estar en tres ocasiones. Como les repito, esperemos que podamos seguir con esa racha de títulos que en este torneo, pues todos estemos libres de lesión y poder encararlo desde el principio hasta el final. Y bueno, ilusionado por lo que se viene, no solo en lo nacional, sino en lo internacional, que el club tiene un historial muy, muy alto y esperemos de Dios poder alcanzar ese tipo de metas y todos juntos poder conseguir los objetivos trozados. Muy bien, a prepararse. Van tres días apenas del trabajo y se viene un mes cargado, el mes de agosto, ¿verdad? Para estos eventos, tanto en lo local como en lo internacional. Ha cambiado el formato del torneo. También serán menos partidos, ¿verdad? En el desarrollo de la fase de clasificación. Pero suerte, Kevin, y a seguir contagiando a la afición acá en Quetzaltenango porque andan muy contentos con esa sexta luna. No, muchas gracias también por la oportunidad, por el apoyo que a lo largo de los torneos han demostrado. En Quetzaltenango creo que es algo importantísimo para uno como jugador. Pero también sabido de que tenemos un plantel bastante amplio, un plantel de que no hubieron tantos cambios, de que es un proceso que se ha llevado y creo que es importante porque al final la adaptación de los jugadores va a ser menos, ¿verdad? Que compañeros que hemos estado durante ya dos torneos o incluso algunos un poco más, ¿verdad? Y bueno, preparados ya para lo que se venga, dar siempre el 100% en la pretemporada, en los partidos de preparación para llegar a los dos torneos, como dice, de una buena manera. Y sin duda todos vamos a estar preparados para encararlos.